Cubos, 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 cubos. Pude conseguir la target. Uno, dos, tres, cuatro paquetes de One Piece. Y el deck. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez, dones. Luffy. Está chulado. Monkey D. Luffy. 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 ¿Qué suerte tenemos en estos cuatro sobres? Ojalá nos salga algo. Vamos a empezar con el primer paquetito. Esta madre viene con arre fáciles Si pensaron los huellos Pasamos con moneta Creo que las cartas más caras de One Piece Son el arte del manga Y el arte paralelo Kawamatsu Kawasaki Y Mugarashi Ay wey Tápate ahí King El King Alternativo Uh Web Pop El Don El Don El Don Ahorita voy a tener que checar Esto Es una Rare Esta es una Rare Me cargué una Booster Box Llegará No lo sé Vamos a esperar Ojalá Porque Puesen las abas Don No lo sé Kaido, ve nomás este pinche arte perroncísimo Que les pareció, esta es la película de One Piece La película de One Piece La película de One Piece No puedo esperar Y creo que la booster box viene con una promo card Entonces Mira, abre fácil Pensaron en todo El don Antes y después Parecido coincidencia Este perro me cae gordo en fuegos La película de One Piece Aquí les voy a poner cuál es el arte normal Paralelo Pero déjenme saber qué les pareció Qué les parece, qué esperan de De estas nuevas cartas de One Piece La película de One Piece La película de One Piece La película de One Piece